Ocupando el lugar que habitualmente Tiene Alex en la parte baja A su izquierda Yo no me veo, pero si ustedes me ven Está muy bien Sí, sí te vemos Pero yo no nos veo ¿Cómo que no nos ves? Bueno, a nosotros, a mí en este caso No me verás porque estamos ocupando El stream, pero Alex seguramente sí Sí, a mí me tienes que poder ver Pero si no, igual no pasa nada No pasa nada Porque estamos en vivo Y en directo Sin ningún problema Exactamente, Karen Cuéntanos, ¿qué hay de nuevo? Hoy los voy a instruir En el mundo del clown Eso ¡Epa! Este... Les voy a recomendar una obra De una compañía suiza Que se llama Compañía Finzi Pasca Que es de un suizo Que se llama Daniele Finzi Pasca Que es un clown Increíble ¿Finzi Pasca? Finzi Pasca Daniel Voy a buscarlo Daniele Finzi Pasca Y pues él ya ha venido Con otros espectáculos El pasado Que vino aquí a México Se llamaba La Verita Que era un espectáculo Pues circense Como al estilo Circo del Sol Y Trataba de Pues estaba inspirado En obras de Dalí Y uno anterior a ese Era Icaro Icaro Era una función Bueno Un espectáculo Que a mí En particular Me cambió La vida Por Pues Por todo el contenido Que Que tiene Y que maneja Y Bueno Es increíble Ese señor Es increíble Y ahora viene Con este nuevo Espectáculo Que se llama Perte Que quiere decir Por ti En italiano Y es una Un espectáculo Que él Escribe Y dirige En memoria De su esposa Que ya falleció Julie Hamelin Y este espectáculo Es igual Con catorce Artistas Que son acróbatas Actores Circenses Este Músicos Y se estrena Pues bueno Ya se Se estrenó aquí En México Pero en Guadalajara Y Va a estar Buenísimo Yo 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 Ya lo vi Eh Ro Tengo que decir Que ya tuve La oportunidad De ver El trabajo De este señor Es el que estamos viendo En pantalla ¿No? En dos ocasiones ¿Y Karen? Es que como no veo Ah bueno Finzi Vasca Finzi con Z ¿No? Sí Finzi Ahora sí Tú lo viste En dos ocasiones Alex Sí Me parece que Una vez vino Por parte de un festival No sé si el festival Del centro histórico Y Otra vez Vino Pues de gira ¿No? Normal Al teatro de la ciudad Y Bueno Debo decir que Un espectáculo Irreal De tipos Que son Todo O sea son Cróbatas Son actores Son Comediantes Pero al mismo tiempo Están tocando Varios instrumentos De En un nivel Que ya quisieran Varios músicos Tener Gente que hace Además el arte Está buenísimo Juegan con las luces O sea un espectáculo Como Yo creo Como Digamos El nivel Del Pero en En otro Digamos Yo lo pondría En un lugar Muy especial Coquetea mucho Con el entretenimiento Pero Pero no deja Del lado artístico Nada ¿No? Algo Algo Bastante padre ¿No? No sé Que nos puede Tiene como Tiene como Mucha alma O sea Porque hay muchos Espectáculos Los que los ves Y pues son Pues son muy buenos Espectacularmente Hablando Pero Siento que este El plus que tiene Es que Tiene mucho Mucho corazón Tiene mucho Mucho contenido Sí Mucho contenido Y Y bueno Yo creo que este Promete mucho Más Porque Justo lo escribió A su esposa Que lamentablemente Falleció Y Yo Creo que este Va a estar Muchísimo Más lleno de alma Que 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 sus otros Espectáculos Y para que no Dejen de ir Se estrena ya Aquí en México El 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 viernes Dieciséis de junio Y es en un teatro Que se llama Centro Cultural Teatro Que está En la avenida Chapultepec Y avenida Cuauhtémoc Si llegan En el En Metro Cuauhtémoc Está así Cruzando La calle Centro Cultural Teatro Así se llama Tal cual Centro Cultural Teatro Creo que ahora está ahí Billy Elliot No 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 Muy cerca de lo que sería El El Centro Cultural Telmex Más o menos Ah Creo que sí Porque yo ubico Yo ubico ahí en En Chapultepec Y Cuauhtémoc Ubico Pues el Centro Cultural Telmex Que es el que Lleva muchos años ahí Pero no Nunca había escuchado De ese De ese otro Solo Pues no sé si es el mismo De hecho Podría ser Podría ser Igual es el mismo Y solamente cambio de nombre ¿No? Exacto Habría que investigar Estamos pasando ahorita Un video de También de la misma Compañía Finzi Pasca De La Verita Porque hay solamente Escenas Muy cortas De la de Perté Que es la que Le compone A su A su esposa Pero Es algo Muy cercano Justo a lo que decía Alex A A este Entretenimiento Pues Como Grandísimo Como estilo Sigdus Soleil ¿Tú lo compararías Con ellos O si crees Que son algo Completamente Diferente? Pues No Pues están Dentro de la línea Justo De hecho Ellos Julie Hamelin Que es también Bueno Que era Esposa de Finzi Pasca Trabajó también Con el Circo del Sol O sea Traen también ahí Pues Pues esa Mucha relación Ajá Esa relación Y esa Pues sí Como esa tendencia Lo Lo bonito De Finzi Pasca Es que Pues es actor Clown Y sus monólogos Y sus Y sus obras Tienen también Mucho humor Pero también Tienen mucha Mucha reflexión Y Pues con la parte Humana Pues O sea Inevitablemente Piensas Algún tipo De reflexión De manera espiritual O sea En tu vida Pues Oye Karen Por ejemplo Ahorita que Perdón por interrumpirte Pero Por ejemplo Yo no entiendo Bien O sea Puedo más o menos Entender Que es Clown ¿No? Pero Para todos los que no entendemos A la perfección O sea Porque sabemos que es un payaso Y que hace Y que a lo mejor te hace reír A lo mejor hace un performance Pero dentro de esta disciplina teatral ¿Qué es un clown? Si hay que diferenciar Que un clown Digo Independientemente De que lo Su traducción Sea payaso Al español Pues la disciplina Del clown Es todo un arte Pues el clown Se hace Referencia O burla De él mismo Le saca provecho A sus A sus defectos A su Y con Esas No virtudes Que tiene Las vuelve virtudes Pues no Sus defectos Se ríe de ellos Este Hace peripecias Para que Para que el público Conecte con él Y pues Improvisa Dentro de Del entorno Que tiene Alrededor En un ejemplo Súper burdo Quizá No sé Si eres gordo Te ríes de ser gordo Para enseñar algo Pues sí Un poco Sí Tal vez Pero Tiene alguna enseñanza O sea Trata de enseñarte algo O sea A raíz de tu Defecto Pues sí A aceptarte A reconocerte ¿No? A reírte De 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 la vida Y de Con humor Y de De lo que eres Pues Como Reconocerte Sí Fíjate que ahora estaba yo Recordando Que a Finzi Pasca También tuve la oportunidad De verlo Pero en una obra En la que no había Todos estos elementos Eh ¿Cómo decir? Los acrobáticos Eh Me parece que vino solo En alguna ocasión Que era Ícaro Ah Puede ser la de Ícaro En donde Mágicamente El tipo tenía Bueno Tiene un carisma Espectacular Sí Y pasaba alguien Del público O no recuerdo Si era uno O varias Sí Solo una persona Gente del público Y con esa persona Que elegía Hacía toda la obra Y Y Pues tú no te lo esperabas ¿No? Incluso Eh Tú no Tú no Había mucha gente Que no tenía conocimiento De esto Y cuando Pasaban a la gente Pasaba a esta persona Pues él En algún Yo creo que No se esperaba Que iba a estar ahí Toda la obra Y que Alrededor de esta De esta personaje Que era Digamos Este Elemento Del público Iba a estar girando Toda la obra Eso se me hizo Algo Pues solamente De De muy pocos ¿No? Que muy pocos Pueden lograr O sea Hacer todo un performance Una obra Con un personaje Del público Que ni idea Tenía Que iba a participar En la obra O sea Eso Ay te lo estoy vendiendo Ro para que vayas No está Está increíble Porque Digo Improvisaba Karen O sea Improvisaba Con Con la persona Y lo que fuera Respondiendo O si había un hilo Conductor Que te obligaba Como a llevar ¿No? O sea Como que lo obligaba A ir hacia allá Sí Lo que está contando Alex Es una obra Que se llama Ícaro Que tiene Alrededor de Veinticuatro años Ya Que se ha montado Alrededor del mundo Y lo Lo específico De esa obra Es que Él Al inicio Da un pequeño monólogo Y en ese monólogo Empieza a observar Cual va a ser su víctima Y Escoge a alguien Del público Y lo sube Al escenario Y esa persona Se vuelve La protagonista Y Y él lo va Encausando Pues O sea Sí Como que Lo va Lo va dirigiendo Un poco Me parece Que creo que No puede decir O sea Como que Lo va Llevando Hasta que Le pregunta Cosas Y el personaje Solo puede decir Sí o no O ciertas cosas ¿No? Sabes Como muy sencillo Sí Pero que Tiene un grado De maestría Espectacular Porque Justo estamos viendo Un poco de escenas De Vino a la Ciudad de México En 2013 Por lo que veo En el Teatro de la Ciudad Justo con esa obra Ahí, Caro Sí Sí, claro Sí, bueno Sí vino con esa Después vino con la Verita Y ahora Que es la que tienen que ir a ver Se llama Perté Que es por ti Y es la que tienen que ir a ver Que no se pueden perder Wow Debe ser Debe ser Un momento muy fuerte Para él En su carrera Perder a su esposa Pero alguien de su calidad Y de su De su talento Pues Este Pues ya Simplemente Conocer el trabajo Previo No se lo pueden perder De verdad Yo también que ya tuve La oportunidad De experimentarlo Así sean Adictos al teatro O neófitos En el tema Tienen que ir A ver esta obra De verdad Sí, vale muchísimo la pena En serio Es espectáculo De calidad Justo estamos viendo Un video De Que está En su En su canal de Youtube De la compañía Finzi Pasca Es F-I-N-Z-I Finzi Pasca P-A-S-C-A Compañía Como en italiano Me imagino Karen Compagnia Compañía Exactamente Así lo pueden buscar En En Youtube Y ahorita estamos viendo Y justo abre con esto Dedicado para ti Yuli Y pues es lo que nos platica Karen que ni la presentamos Como se debe a Alex Porque andamos En el rush Pero ella es Karen Alicia Sí, para despedirla Será Yo fui Karen Alicia Ella todavía es Karen Alicia Quien vamos a poner En este momento En grande En su pantalla Es que no veo No se preocupen Pero puede saludar Ya estás en grande Y puedes decirle Hola a todos Ahí está su plequita Karen Alicia Pueden seguirla En En las redes sociales En Arroba Karen Alicia Guión bajo Ahí suele compartir cosas De su vida teatral Y de su vida Y de su vida Pues normal Ya pensé que ibas a decir De su vida amorosa De mis frivolidades Bueno Frivolidades Pues todos ¿No? Hasta compartimos Hasta la lechuga Malavada Que nos comemos Así es Entonces Lo que viene Es Finci Pasca Con Perté Que va a estar En En el Centro Cultural Teatro Del Dieciséis de junio Al dos de julio O sea Tienen ahí Unas Tres semanitas Para Wow Para correr Por sus boletos Me imagino que se acaban ¿Verdad? Sabemos el costo Sí Van desde los cuatrocientos pesos Hasta los casi dos mil pesos Sí 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 Pero Pero En serio no vale la pena Yo puedo decir que Cuando vi Icaro Y pagué Pues sí En ese tiempo Cuando vino Pues pagué un poco eso Yo puedo decir Que es de las obras Que ha cambiado mi vida O sea Sí Así lo puedo decir Sí La verdad es que Lo vale Ahí nomás Toda una experiencia Toda una experiencia Oye ¿Y Esos boletos de cuatrocientos Valen la pena? Pues sí Sí Seguramente se ve bien ¿O sea ves bien todo esto? Sí Sí Además El espectáculo También se presta para eso Porque hay Imágenes muy Muy grandilocuentes Pues O sea Ellos también crean Imágenes muy poderosas Que Que se aprecian Se aprecian también Desde una perspectiva Pues más Más lejana También Pues perfecto Buenísimo Karen Pues esta fue La sección Amada sección Pedida por ustedes De Karen Alicia El teatro Ya la vamos a dejar dormir Porque se ve que Ya está muy cansada Quiere irse de aquí Es que anda estudiando Ando estudiando También Le vamos a dejar estudiar No más distracciones Para Karen Alicia Te dejamos Muchas gracias Muchas gracias Por atendernos Que buena onda Y No gracias a ustedes Vayan a ver Síganla Síganla en sus redes sociales Arroba Karen Alicia Guión bajo Y Alex Estuvo Bueno el programa Bueno el programa